Oiga, y debemos continuar hablando de este tema, el tema de la mariposa monarca, el tema de que de repente ponen a la mariposa monarca en la lista de especies en peligro de extinción, el tema de lo que representa y el golpe mediático que representa para toda la zona oriente de Michoacán, para la biosfera de la monarca, para los bosques, las miles de hectáreas de bosque que están protegidas al encontrarse en un polígono llamado Biosfera de la Mariposa Monarca. A nombre de ejidatarios, a nombre de activistas, a nombre de defensores de la biosfera y de la propia Mariposa Monarca, el secretario del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos Capítulo Michoacán, también promotor y activista de la biosfera monarca, Roberto Molina, le pidió al gobernador Alfredo Ramírez que se convierta en la voz de los michoacanos y que pida la intervención de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para cuidar la ruta migratoria de la mariposa monarca, porque ahí le va, en donde está disminuyendo la población de mariposa monarca, no es cuando llega a hibernar a los bosques michoacanos y del Estado de México, no, es en el trayecto, es en la ruta migratoria, porque en Estados Unidos han excedido en los calpos el uso de pesticidas que están acabando con las mariposas, entre otros detalles que pasan en Canadá y en los Estados Unidos, aquí, pero parece que el gobernador no se ha enterado, no, digo, para desquitar los 80 mil pesos mensuales también debería de atender estos temas, es Roberto Molina. Hacemos el llamado a las autoridades, sobre todo al gobernador, para que él sea la voz de los michoacanos y que él pida la intervención inmediata de los Estados Unidos y de Canadá para que ellos hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es cuidar el hábitat. Ellos tienen que cuidar la ruta migratoria, nosotros tenemos que cuidar el hábitat, nosotros sí estamos cumpliendo, ellos no están cumpliendo. Eso es lo que necesitamos, que el gobierno del Estado levante la voz, que levante la voz por lo que se está trabajando bien en Michoacán. Tampoco, tampoco nosotros aceptamos de ninguna manera, no aceptamos de ninguna manera la extinción de la mariposa monarca, ya que existe presencia en más de 24 países, es decir, lo que está en riesgo es el efecto migratorio, y debido a la disminución de las asclepsias y debido al uso de los pesticidas, pero no por la tala clandestina como lo han manejado, lamentablemente, unos medios nacionales.